Hoy he traído a todos mis amigos a jugar al escondite pilla-pilla en un parque de colchonetas gigante que nos han dejado entero para nosotros. Esto está en Sabadell y se llama High Jam. Veamos quién es el ganador al final del vídeo. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Se me ha ocurrido un sitiado que nadie se va a esperar y no me van a poder pillar. Vale, ahora que lo están mirando... Yo sabía que nos lo iban a poner difícil, pero es que uno de ellos se estaba escondiendo al lado nuestro y no nos íbamos ni a enterar. Aquí, aquí, aquí. Este es el típico sitio que todo el mundo piensa que es muy utópico, pero nadie va a mirar. Vamos a escondernos a las bolas. ¡Vamos! Se me ha ocurrido un sitiado que nadie se va a esperar y no me van a poder pillar. Vamos a escalar por aquí y nos vamos a poner ahí arriba. Mientras que otros tenían estrategias similares a las de un mono. ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde buscamos, Mark? ¿Por ese lado? Por ese lado, vale. Sí, vamos por ahí, vamos. Y como os he dicho al principio, el sitio más evidente es a veces el mejor. Fijaros cómo Anderson aprovecha para seguir corriendo después de que pasáramos. ¿Habrá alguien? ¡Uy! ¿Hay alguien aquí? ¡Uy, mira qué bolas más chulas, tío! ¡Mira, mira! ¡Chútala, chútala! ¡Dios! Creo que aquí dentro no hay nadie. ¡Estamos buscando! ¡No! ¡Lo he visto al Anderson Giovanni! Vamos a buscar en la piscina de bolas, a ver si hay alguien aquí. Mira a ver en esa esquina, en esa esquina de ahí. ¿No hay nadie? ¡No hay nadie! Voy a mirar por ahí, a ver si hay alguien por ahí. A ver, a ver. Buah, este sitio es muy buen escondite, ¿eh, Mark? ¡No hay nadie! ¿Dónde buscamos? A ver, aquí. ¡Aquí, tío! ¡Mi madre! ¿Dónde? ¡Wow! ¡Vaya escondite! ¡Pilladas las primeras! Es que he dicho esto. Eh, chicas, ahora nos tenéis que ayudar a nosotros a buscar, así que vamos todos. Y mientras ya teníamos a las primeras, Mikey seguía escondido en las alturas y Anderson Giovanni seguía buscando su escondite. Vale, 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 vale. ¿Pillamos aquí por algún lado? ¿Creéis que pueden estar aquí? ¡Corre! ¡El Anderson Giovanni! ¡Pillado! Y aunque casi no lo conseguimos, pillamos al segundo jugador, Anderson Giovanni. Lo que no sabíamos es que... El último jugador, Mikey, estaba escondido entre las alturas y muy cerca de nosotros. Dale a Leigh si tú tampoco lo hubieras descubierto. Yo haría una cosa, reunión, reunión. Hasta que de repente me da por mirar arriba. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Divididos! ¡Vamos a ver! ¡Es un mono! ¡Es un mono! ¡Es un mono! Y así finalmente pillamos a todos los jugadores, aunque evidentemente el ganador ha sido Mikey. Quiero agradecer enormemente a High Jam, el salting que nos ha dejado este sitio para grabar. Y estaros atentos a los próximos vídeos porque hay muchas más cosas que hemos grabado en este mismo sitio. Incluyendo un reto en el que tenían que encontrar billetes de 100 euros que repartí por la piscina de bolas. Dale a like, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Let's go!